Yeah, yeah, el ator de la movie, yeah, te llamé y no devolviste la llamada, tengo para decirte Te llamé y no devolviste la llamada, te testí y no me dijiste nada Lo haces ver como si yo te molestara, pero eres poca gente que ni das la cara Oye, hablar de relaciones, eso yo no quiero, pero si lo hago, coño, es porque te quiero No quiero decirte que yo por ti me muero, pero si no existieras, intentarlo puedo Te acuerdas cuando dije que te amaba, fue porque mi corazón me dijo Y encontraste lo que tú buscabas, te tenía en mi almogada besando tu linda cara Pero ya sé que todo lo bueno no dura nada Oye, the connection we built was amazing, and the vibes that we had, it was wavy But you started acting a low shady, and low tidy, who was you to blame me? Tú tienes muchos secretos, los cuales no van bien conmigo Y por culpa de todos tus secretos, son los que te llevan al olvido Como tú vas a aceptar que venga otra persona y dañe lo que ya construimos Y que día a día viva todas las memorias que tú y yo vivimos Y cómo fue que la relación se hundió No culpes a nadie más, mi estilo de vida también cambió Solía entenderte, aprendí a amarte Crecimos tan pegado, bebé, como las rastas de Bomay Oye, que tú sigas actuando como que esto ya tú lo sabías Y yo estar contigo de cuando nalga no tenías Te escribía poesía, también te la decía Solo con el motivo de yo mejorar tu día Pero es más, si te da las ganas, pues quédate allá Ya yo me cansé de caguetes atrás Y si no me llamas, no te voy a llamar Y cuando me ignore, te voy a ignorar Conmigo tú juegas, pues vamos a jugar Pa' ver quién el juego aquí lo va a ganar Y te voy a dar dos días pa' que vuelva pa' atrás Oye, yo creo que a ti ya yo te di muchas tensiones Cuando en mi camino tengo miles de bendiciones Cone culo a mi de posiciones y entre to' las religiones Pa' mi no vales belga y adiós que me perdone Adiós que me perdone Adiós que me perdone Si he rompido corazones He rompido corazones Adiós que me perdone Si he rompido corazones Pero la que tenga el mío Por favor que lo valore Vivi El actor de la movie Yeah Tú tienes muchos secretos Los cuales no van bien conmigo Y por culpa de todo tu secreto Son los que te llevan al olvido Como tú vas a estar que venga otra persona Guidaña lo que ya construimos Y que día a día viva toda la memoria Que tú y yo vivimos Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria Y que día a día viva toda la memoria